Camarada, aquí andamos cotorreando en Los Angeles. Este es derecho, a tu izquierda vas a ver la rampa para entrar al freeway. ¿No chameaste, güey? Sí, trabajo todos los días, pero tengo mi propio horario. Soy mi propio jefe. Gracias, gracias, aquí estamos con los chavalones en Los Angeles. Venimos a visitar con Paquito. Hace el otro videíto, está bien. ¿Aquí vengo a la rampa? Sí. Sí, sí, sí. Ay, ese pinche Oscar ya sabe hasta cómo hablar y todo el pedo. Los compas, aquí estamos los chavalones. Y la chingada, y toda la chingada. Y así son profesionales. ¿Cómo inicia su vlog, Oscar, o su video? No, sí, sí, ya lo ve. ¿Cómo están los compas? Aquí estamos los chavalones. Para que hagas su propia estación de radio, güey. Y habla rápido, ¿no? Ni se lo entiende. ¿Derecho, güey? Sí, montado derecho. Hasta que llegues hasta la Alameda. Sí, mono, no sé. ¿Practicas diario, la pinche? Irene, te ponen a practicar diario ahí. Y este... No, pues, Simón. Oye, es pirata de Culiacán, de veras, me estaba curando. Estaba mirando el video y... Vuelve a matar. Y no, güey. Quiero pedirte una disculpa porque no se entendía ni madres. Pero... Ahorita, para que me entiendas... Era... Lo que te quería decir en ese video era... Que chingues a tu puta madre. Eso era, pero... Ojalá que me entiendas ahora sí. Sí, güey. Sí, güey. No podía decírtelo ni en inglés. Podía decírtelo. Motherfucker. Chinga tu madre, güey. Disculpen, eh. Porque andaba bien pedo y no se entendía nada. Oye, oye. ¿Cómo le diría el costeño, uno de mero guerrero de costeño? ¿Cómo le diría algún poquito así al este... Al pirata? ¿Cómo le diría chinga tu madre? El costeño. El costeño. No, jergas ese. Tu pinche madre. Este paja de verga, cabrón. Este... Desde acá de Acapulco a la raza. Te mandamos un... Vete a la verga. Un chinga a tu madre. ¿Y cómo se le diría en la India María? No, hija de tu pinche madre. Me tienes hasta la verga. Ay, yo no tengo verga. Pero chinga a tu madre. Y el este... Paquita la del barrio. ¿Vergazo? Paquita la del barrio. Se me... Se me fue. ¿Cómo lo diría Paquita? No, no puedo ahorita en lo malo. Ah, tú puedes. Este rato de dos patas. Animal rastrero. Escuria de la vida. Chingas a tu madre. ¿Y Vicente? Este... Mira, mira pinche de gatita. Eh... Quiero decirte acá desde... Desde... Desde Jueditar. Que chingas a tu pinche madre. Ja, 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 ja. Ah, cura cura con paquitos mamá. Cura cura. Ya ves. Cura cura aquí con la cama. Hey, deja tu Instagram ¿Puedes? Instagram. No tengo Instagram vale verga. Bueno si tengo, pero no me acuerdo como es. es que tengo dos y la verdad uno se me olvidó el pinche el password y el otro facebook es este con paquito con paquito pero pronto vamos a hacer ahí un facebook y vamos a hacer un desmadre y para toda la banda vamos a meter este pendejadas y media que nos gusta escuchar mentadas de madre para el pinche pirata y para otro que otro pendejo por ahí que no nos caiga bien le vamos a matar a su madre vamos a hacer críticas constructivas esa rubia me tiene hasta la verga se me hace que voy a meterle su puta violada jajaja neta de los 15 de la rubí que van a no sé qué pede de la verga y luego el pacote en contar con la ropa un cerro y aquí vete derecho del cielo no se trata va a salir la soto a tu derecha y nos salimos en corte porque está la foto no es sin aquí pero aquí mismo que vengo aquí mismo brade no te acuerdas que más te sabes paco ya andamos chocando de besos tantas pendejadas jajaja este no pues ese comentario de las 15 de la rubí la neta es una mamada todos hablamos ahí en el pinche facebook y que el rubí rubí le voy a meter su velada a la pinche rubí para que vayan al bautizo de la rubí después para que vayan para que vayan al bautizo de la rubí a huevo si de chiburrilla a tu izquierda left oye y platica pues pues no 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 sé qué decir este el día de mi cumpleaños me puse bien me pedido de nada hasta la chingada el pirata lo criticaste y le hiciste como el pirata paco que se cayó después de un jajaja no 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 estoy tan pendejo no no chingues este no 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 yo hasta el otro día me caí jajaja no en ese rato no me caí en la cama y estuve un rato el pinche día en la cama o sea que ya se fue a dormir no tenía crudo ni nada nomas estaba cansado y estaba viendo películas más bien ahogado pedo no estaba así nomas si si este tranquilo ahí estaba viendo otro video de ver ese pendejo del pirata y se cree muy verga lo fuiste hasta alkear no? no se cree muy verga el putito ese ya panzón igual que yo perdón pariente te estaba criticando que estabas gordo y la chingada yo tal vez estoy gordo wey pero somos gordos de closet wey no queremos darnos cuenta que estamos gordos pero estamos gordos tu y yo gordos marranos tu y yo ese día lo odiaba y ahora te amo i love you chinga tu madre wey y a donde vamos ahorita? ahorita vamos a comer unos tacos de borrego aquí el compa nos cae no era de res no era de barbaqueda de chivo yo empecé a borrego ahora ya no comes borrego nunca he comido borrego chivo si a mi no vamos a comer la misma shit nomas que el otro esta mas punchadito asi mas jajajaja es lo misma no es lo mismo pero es igual y a donde vamos pues a comer estos tacos? derecho derecho vamos a llegar hasta ya estamos cerca no pero donde queda? en el centro de los angeles estamos en el centro de los angeles estamos en el área de de la ciudad de burning en la plaza que andamos donde grabaron la sangre por sangre jajajaja hasta el pinche tren jajajaja acá en los angeles california por el este de los angeles ooooh quieres ver el pino? ay hay mas con el saco estamos cerca a ver dale si quieren ir? la marqueta donde sale el gato a comprar tamales si te acuerdas de la pelicula? dice 3 puntos 5 puntos dijo jajajaja pero no si y el pino quieren ir? siiii es lo que quiero miren jajajaja es un площado es un... ese son los pantiones aqui en eus无ido eso está lleno de puro varieta uuu weet ahí hay mas muertos jajajaja jajajaja jajaja no hay momento que uno no venga riéndose consolida con este no? aquí estamos en la parte de la tienda del 5 puntos c el de sangre por sangre aquí lo traemos donde grabaron la película de sangre por sangre para que guache nomas tantito dime con tiempo eh esta la tienda a tu derecha a mi derecha oh mira ahi esta ahi esta dale lento oh mira nos agarró en rojo esta tiendita derecho? esta esta es que Paco? los 5 puntos que ves de la sangre por sangre y la movi y ahorita y acá tu ahorita que pasemos la tienda slow, slow esta es 5 puntos a la izquierda hazle asi porque su izquierda es su derecha te va quedar enfrente el pino ey el Oscar su derecha es su izquierda y su izquierda es su derecha otra vez esta el pino de la sangre por sangre te vas derecho yo te voy a llevar a donde se parqueo el micro con los otros güeyes y Paco va a hacer la escena no Paco? tienes que ver no vas a tener tú quien eres Paco? loco loco esta cerca de la sangre por sangre y habla de loco esta cerca de la sangre por sangre y habla de loco ahora ese tírate la copa cuidiose con la jura ahora le puse Ponle ese. Tranquilo. Órale, morrita. Ponle ahí. Fílmele. Tranquilo. Esto es toda la banda. Paco, en la calle donde los iba siguiendo el cura. Es aquí. Es allá en la Indiana. Es en otra calle, loco. Si no, no te voy a darle. ¿Dónde están parqueando? Dale aquí a la derecha, loco. Dale así. Para acá, homi. Para acá a la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. No, es allá en la Indiana. Es allá de otro lado. ¿Y ya se acabó el estilo de la blanado? Sí. Es allá en la Indiana y yo, man. Es en la Indiana Street. Vamos acá a ir a la left. Dale, homi. Órale, pégale. La que sigue, morra. No lo confundas. Tranquila. En la next stop. Esa es una left. Te cuenta, pues. Cuenta la historia, algo así. No, pues aquí, mis homis de antes, de lo de sangre por sangre. Sangre por sangre, perdón. Es que se me traba lo de pinche español. Blur it, blur out, man. Aquí, arriba. Estábamos ahí con la carrucha de los homis. Los plavios. Ahí está el pino de sangre por sangre para que lo watchen. ¿Qué onda, loco? ¿Por qué nada mueve? Órale, ese. Métete ahí, en el parqueadero. Es ahí donde se parquearon ellos. ¿Me parques? ¿Me meto ahí? Sí, me meto ahí. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Yo te tomo una foto ahí. Aquí, ¿te acuerdas? Cuando entró la policía, que le dijo ¿Quién es la carrucha? Pues es aquí. ¿Estación o qué va? Yo no te estación. Aquí estamos aquí otra vez. Nos traemos con Paquito, alpino de la película de sangre por sangre para toda la raza que yo creo que todos nos conocen. Ahí está el pinito, está bien perro. Venimos acá, con Paquito nos vino a hacer un tour aquí por el centro de Los Ángeles. No, no es el centro. Este de Los Ángeles. ¡Ja, ja, ja! Estoy grabado. No, pues, gracias, compa, chavalón, por haber venido otra vez a cotorrear aquí. Me da gusto volverlos a ver y... El S de Los Ángeles. ¡Ja, ja, ja, ja! No, lo siento por el... Acá el chavalón mayor porque... No, va a la partísima, güey. Pues otra vez, me despido, compa. Me da gusto verlo otra vez, chingón. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho, comadre. Cuídense mucho. No se les olvide seguir a con Paquito en sus redes sociales, Facebook y... Ve a ti, le voy a decir como todo un youtuber. Aquí les dejo mis redes sociales. Aquí les dejo los teléfonos que van a ver en pantalla. Estos son... Pueden llamar a cualquiera de los dos. Este o este, no hay pedo. Este... Miren sus mensajes también ahí. Méteme la madre, me vale verga a mí, tú sabes, ah. Con paquito, arroba hotmail.com O gmail.com ¿Para e-mails? ¿Y para business? ¿Cuál es tu e-mail? Para business, igual con Paquito, gmail, todo. Igual, este... Vamos a hacer una nueva red social, comadre. ¿Cómo se dice? Sí, fanpage. Esa mierda de lo que dijo ya. Igual, pues, ah... ¿Y para el tour? Para quien quieran venir a un tour. Si, como, cuando quieran venir a un tour. Ya saben, acá los llevamos a ver acá. Los Ángeles, homi. Como lo quieran. Y este... ¿Cuánto cobras por hora, güey? Para que vayas viendo la raza. ¿Cuál? ¿Cuánto cobras por hora el tour? Ah... Barato, barato. Haciendo dólares las horas. Entonces, ¿no? Un 24 de coronas. No se lo olvide. Y antes que se me olvide, rapidito, rapidito. ¡Pirata del Culiacán! ¡Chinga tu puta, puta madre! Ahora dice... Ahora dice... Ahora dice... Dice como el... El costeño, güey. El costeño. ¡Ese pirata de Culiacán! ¡Chinga tu madre, verga! Te voy a mandar a verga la visión, hijo de la verga. Conchete. 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 Juliaca. ¡Ay! ¡Pirata del Culiacán! ¡Chinga tu puta madre! ¡Ah! 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 ¡Ah!